¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente. Este es el cuarto episodio de la mesa de soldar, de la fabricación de la mesa de soldar y van a ver cómo hice, cómo recorté el piso de la mesa. Es una lámina de acero y van a ver muy rápido cómo la corté y todo. Lo que sí les quiero comentar es que nunca había cortado lámina con el esmeril. Obviamente me falta muchísima práctica y por eso no vale ni la pena que entretenerme en el video, en el tema del corte. Lo que sí les puedo decir es que me costó mucho trabajo, o sea, no encontraba yo la forma para cortar derecho. Puse una regleta, bueno, una guía de madera y quise cortar sobre esa guía, no me funcionó. Luego empecé a cortar así como en pedacitos. Tampoco me funcionó porque la, la, el cortar, la, ¿cómo se llama? El disco de corte del esmeril, pues a veces cortaba así, a veces ligeramente hacia un lado, hacia el otro, entonces como que me estaba quedando chueca la línea de corte y luego dije, bueno, pues voy a penetrar con el disco y me voy a ir así avanzando despacito, pero hecha tantas chispas que no alcanzo ni, o sea, las chispas tapan todo y no alcanzo a ver la línea de corte. Me costó mucho trabajo. Obviamente, pues mientras más lo haga, le voy a ir agarrando la maña y este, y la técnica, ¿no? Pero lo importante es que el proyecto se completó, que fue, general, cortar el piso. Ese piso va a ir remachado con poquitos remaches. Yo creo que un par de remaches en cada esquina, o sea, unos ocho remaches. Va a ser suficiente, a lo mejor otros dos en el centro, porque los remaches, como sobresalen de la lámina, luego me van a impedir meter cosas o va a ser un topecito, ¿no? Entonces lo que quiero es que estén fuera del área normal para meter y sacar cosas. Y ahorita no lo voy a remachar porque hasta que termine la mesa de soldar y todo, voy a desmontar todo y la voy a pintar. Y no la quiero pintar con el piso puesto. Entonces ahorita va a estar nada más sobrepuesto y después de pintarla ya va a ir fijado porque la lámina la quiero así natural, no la quiero pintada. Entonces, bueno, pues espero que como yo se diviertan y que aprendan algo. Aquí está la lámina recargada sobre la pared, bueno, y el marco de la puerta. Lo que les quiero mostrar es el calibre. Es una lámina calibre 18 y pues les daré la especificación de mi todo, pero voy a utilizar mi micrómetro. Primero verificar que está en cero. Casi, así está, cero. Déjame limpiar las puntas. Ahí está. Entonces, a la hora de cerrarlo, solo ligeramente, solo con la matraca. Si le doy como un golpe, sí se va más allá. Pero si lo cierro despacito, con la matraca, ahí está en el cero. Ahora sí, lo pongo en la lámina. Aquí no va a salir porque seguramente tiene una rebaba. Vamos a ver arriba. Tampoco. Entonces, lo vamos a medir aquí. Para que vean ahí. Digamos, estoy en cero. Y voy abriendo. Ahí es, en el cero son 50, son medio milímetro. Y aquí en el otro 50 sería un milímetro. Entonces, va adentro otra vez. Ahí está. Ahorita me está marcando. Entonces, primer raya es el cero. La segunda raya, esta es punto cinco. Esta tercera raya es uno. Y entonces es uno punto veintiuno. Uno punto veintiún milímetros. El espesor de la lámina. Ahí está. Ahí está. Bien, aquí sobre la mesa tengo la lámina que quiero poner a manera de piso de la mesa. Y tengo que cortar un pedazo de 110.5 milímetros. En este sentido. En este sentido. Y 58.7 en este sentido. Entonces, primero voy a hacer la marca aquí para cortar en este sentido. Y separar este pedazo de lámina. Y después ya corto el sobrante aquí. Y el resto de la lámina la voy a utilizar para otras cosas. Ya veré para qué. Tengo algunos proyectillos pendientes. Pero bueno, el proyecto de ahorita es la lámina. Cortarla del tamaño, acomodarla. E inclusive hacerle algunos agujeros porque la quiero remachar ahí abajo. Cortarla del tamaño, acomodarla. E inclusive hacerle menos al世ren en la medida. 7 milímetros. 2 milímetros. Cortarla del tamaño. nunca he cortado láminas si se me ocurrió poner una guía para guiar la cortadora a lo largo del corte espero que me funcione la corte 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 es el tamaño del perfil ahí está una esta otra y las del otro lado la corte 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 Ahora ya que está recortada la pieza Vamos a ver si me quedo bien del tamaño Ahí está Perfecto Amigos muchas gracias por haber visto este video Espero que como yo se hayan divertido Que hayan aprendido algo Como siempre les pido Denle like y suscríbanse Nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video